El Ángel de River El Ángel de River Bueno, buenas noches Roberto y a la audiencia Bueno, decime ¿Cómo empezaste con este hobby? Si es que es un hobby Y contale un poco a la audiencia ¿Cuál es ese hobby? Bueno, mi hobby es coleccionar Camiseta y Todo el material de River Dentro de ese material ¿A qué te referís? Para ser más explícito Contanos un poquito más ¿Qué es ese Merchandising que tenés de River? Bueno, respecto Desde Llavero Hasta la cosa más Insólita de River Que hay La tengo yo Decime ¿Cuál es la cosa más insólita Que tenés De River? ¿O Que vos creés Que es más insólita? Una cosa en China De China De River Que hay algo insólito Porque En Asia Hay Hinchas de River Y que Hagan cosas de River Es espectacular ¿Y qué es? ¿Qué es? ¿Cuál es? Un llavero Un llavero Ajá Un llavero Sí, sí Sí Te cuento Es un llavero Que tiene El escudito de River Con un jugador Y es Me lo trajeron De China ¿Y algún jugador En especial O es un esfinge De un jugador? No, no Es una Es un jugador Que no tiene Tiene una carita Pero No sé Qué jugador Puede ser ¿Y Tenés Camisetas De muchos jugadores O tenés Camisetas Que te fueron Llegando A vos Algunas Que me llegaron Sí, algunas Que me llegaron Y otras Que las compré Como Cuando Víjate Al Monumental ¿Y De qué jugadores Tenés Camisetas? Sí Tengo De Ortega Tengo De Alessandro Y Bueno Yo quería Acá Yo soy de Brindman Provincia de Córdoba Y donde Jugó Ariel Beltramo Tenemos Un jugador Sacado En River Sí Y bueno No No pude Conseguir La camiseta Porque Esa La regaló La hermana Así que No 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 Conseguir Pero bueno En cualquier Momento Me dijo Me dijo Que me Iba A dar Alguna Remera Camiseta Te Te pregunto Si River Institución El club Te Sabe De Esta De Este hobby Que vos tenés Si te conocen No 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 Si Digamos En el club Tengo amigos Tengo uno Conocido Que es 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 Un ratito No me acuerdo Como era Aprecio Que está En Que está En el tema Del museo También Aldo ¿Me escuchás? Daniel Galazo Te saluda Buenas noches ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Daniel Galazo Te saluda Aldo ¿Cómo te va? Buenas noches Muy bien Decime ¿A partir de qué año Tenés camiseta de River? Bueno La más vieja Del año 33 ¿Del año 33? ¿Qué es una Es ¿Cuál es la tricolor? Es una camisa Es una camisa Ah La de la banda Está bien Es una camisa Esa la compraste ¿O pudiste La compraste O pudiste conseguirla Porque es medio raro Conseguirla Y la que hay No La conseguí Pero la compré La tenía Un hombre En Buenos Aires Y bueno Conocí a un amigo De él Y me la Me la tuve Que Le pregunté Si no podía vender Y me costó Para que me la vendiera Pero al final Me la vendió ¿Y cuánto Cuánto dinero Te lleva Este hobby? Porque como Por lo que Escucho Casi todas las camisetas Las has comprado Sí Sí Bastante No Bueno Bueno En esa época Ya estaba soltero Entonces Bueno Tenía más posibilidad De comprarla Pero bueno Ahora ya La dificulta Ya es más difícil De comprar También Y cuántas camisetas Tenés Tengo 32 Ajá Y de objetos De merchandising Y de otras cosas Sí Mirá Desde el llavero El llavero Tiene Arriba de 200 Llaveres Todo arriba Después Figurita Estoy Ahora Con el tiempo De la pandemia Tengo que Dedicando Las figuritas De River Figurita De todos los tiempos De River Este Aldo Sí Figurita De todos los tiempos De River ¿Y dónde Cómo Cómo las conseguís Acá en Buenos Aires Sabemos que En el parque Rivadavia En Caballito Se juntan Los coleccionistas Para cambiar En Córdoba Hay algún lugar Donde pase lo mismo No, no, no No, yo Yo todo por El tema de internet Todo por Comprar por Así Por internet Tengo una Bueno Me hice conocer A una mujer Una Que vende Figurita Que va A parte Rivadavia Y bueno Hacemos Yo le compro A ella Para conseguir ¿Y cuál Es de todas Las camisetas Que tenés La que Más valor Afectivo Tiene Para vos? Mirá Afectivo Tengo una Que más Yo soy Fanático De Ortega No una de Que no me la dio Él Pero La conseguí Así nomás Pero con el número En esa época Que tenía Ortega Bueno, tengo Ponto Sacado con Ariel Así que También Y Este hobby ¿Cuándo ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo empezó? No sé Yo empecé Bueno, acá en Brindman En el año 2004 Hicí una filial Que estuve incluido También yo Éramos cinco amigos Que decidimos Hacer una filial En Brindman Bueno Con el tiempo Se dejó De la filial Y bueno Pero Ahí Me empecé Cuando En el año 2004 Empezamos a viajar Más seguido Y ahí empecé yo A comprar A juntar Ya Cuando vi Que ya tenía un montón Ahí ya Ya decidí Que me iba a dedicar A juntar Cosas de arriba ¿Y no tuviste Ningún contacto Con la gente Del museo Con gente De 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 la comisión De River O demás La comisión Del hincha Como para que Que te ayuden A A por lo menos A tener Un mini museo Ahí en Mortero En Córdoba No, no No, nunca hablé Con nadie No estaría Mal idea Eso Yo creo Que no sería Una mala idea De que Que te contactes Con ellos Porque así Acresentás Este Tu patrimonio En cuanto a camiseta Y podés tener Ahí en En Mortero Que es donde vos Estás viviendo Tener un Pequeño Mini museo Para los cordobeses Hinchas de River Sí Y eso que Bueno Acá en la zona Tenemos Hay jugadores Que jugaron Ahí en River Como sé El trapito Barbero Que de Porteña Tengo a Veinte kilómetros Bueno Mortero Tenemos Ahí Kiki Bisagra Y a Gachengo También Nació Acá en Mortero Así que Escuchame Barbero Barbero ¿No es de Una localidad Que se llama Porteña? Sí Porteña Estoy a Veinte kilómetros Está bien Y decime Ya que En Córdoba Era muy popular Alguien que Bueno Al menos por las redes sociales ¿No? Creo que de Belville A ver No sé si de Belville Francucho Que seguía los partidos ¿Lo conocés? No Pues él seguía los partidos Por las redes sociales Y bueno Mostraba junto al hijo En su casa Todo lo que viene a ser La reacción de un hincha Ante Ante Los aspectos favorables Ante los aspectos de Negativos De un partido Y bueno Ahora está un poco Borrado el hombre No lo encuentro Pero Sí siguió Durante mucho tiempo Un canal propio De YouTube Esto de que Es la reacción Del hincha En cada partido Creí que Que lo conocía No, no No Y Acá en la zona Soy el único Que Que colecciona Cosas de River Así que Y Decime ¿Cuál Desde cuándo Tenés esta Esta afinidad Con River Desde ¿Quién Quién te hizo hincha De River ¿Cómo nace Tu pasión por River Sí, mirá Desde chiquito Yo tenía Bueno, tengo un tío Que vive en Córdoba Capital Que era Bueno, me hizo Hincha de River Mi hijo era De la La vereda contraria Ah, mirá vos Sí Sí Y cuando Bueno, nunca Entre padre e hijo Viste que siempre Uno Lleva la cosa Pero bueno Yo salí de Hincha de River Decime una cosa Aldo ¿Tenés Te acercaste A alguna filial Que quede cerca De tu lugar De residencia? Sí, mirá Yo tengo Tengo contacto Con San Francisco De San Francisco Tiene ahí La filial Hace ya 50 años Que estaba funcionando Así que Tengo gente conocida Pero Nunca Nunca hablé Del tema De De coleccionismo Con las filiales No, sería interesante Que te Que te conectaras Porque Para conseguir Este Quizás Este Más apoyo Y aparte De conseguir También Quizás Otras camisetas Y Y acercarte A que Los jugadores Te 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 conozcan También Un poco Y Te den Algunas camisetas Como para que Acrecientes Ese patrimonio Invalorable Que tenés Sí En el club Me acuerdo Que 2008 Me parece 2010 Más o menos Estuve En una asamblea De filiales Internacionales Que era Bueno Ahí tuvieron Yo tuve Contato con ellos Que todavía estaba Aguilar Como Como presidente En esa época Pero Bueno Me dieron la camiseta En esa época 2008 ¿Compraste la camiseta Nueva Ya Con la banda Negra Con la banda Roja? No No Me cuesta En cualquier momento La compro Pero bueno Por ahora Están un poco Saladas Te voy a decir ¿No? Sí Sí No Están Por eso Uno Uno Más allá Que uno Tiene trabajo Pero tampoco Ahora Disciplina Un poco Para Más comprarla Muy bien Aldo La verdad Que queríamos Tener una Una nota De color Contigo Este Alguien que está Eh En una provincia Como Tan querida Y con tantos jugadores Que Que han venido a River De 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 Córdoba Y bueno Eso es cierto Jugo Hay montones Hasta el Pablito Hay más Que el año Cuarto Sí Por eso te decía Cuando empezamos La nota Que Con Con Voces Es el Tercer Córdobés Que sacamos En estos Tres Martes Lo sacamos Al profe Jairala Que Que fue El preparador Físico De De La Bruna Que tiene Una Una bodega Eh Ahí En Córdoba Y El Martes Pasado Salió El gringo Ártico Que está Viviendo En En Una ciudad Que se llama La Paz Ahí en Córdoba También Y ahora vos Así que Agradecerte Por Por estos minutos Que nos has ofrecido En el Ángel de River Y bueno Eh Que trates de seguir Este Coleccionando La mayor cantidad De De Camisetas Y Y de cosas De River Para Bueno En un No lejano tiempo Poder este Tener tu pequeño Museo Ahí En Morteros Si Bueno Ya El museo Ya está En marcha Eh Ya lo tengo En marcha El museo Ya 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 Me dediqué Una piecita Una pieza Dedicada A River Ya donde estoy Sentado ahora En la computadora Y Y Dando esta nota Bueno Bueno Quiero agradecerles Por la nota Que me hicieron Eh Es una ayuda Para Para que me Conozcan la gente Eh Esto es una pasión Que bueno Uno No tiene límite En la pasión Que tiene uno Por River Y la La habitación Donde estás Esa que la convertiste En museo Es toda roja y blanca Con todas las cosas De River Si es así Mandá una foto Porque con eso Vamos a Ahí te mando Una Una foto Sí Todo Todo Las camisetas Colgadas Bien Bien Hablando Bien 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 Decirme ¿Cómo lo ves ¿Cómo lo ves Al equipo Aldo? Mirá Es como Todas cosas Cuando empieza Uno nuevo Cuando Micheli Yo le veo Un gran futuro Es River Mirá que Mirá que Mirá que El 25 de mayo Se cumplen 122 años De la fundación De nuestro club Y se inaugura Se inaugura La estatua Homenajeando Al muñeco Gallardo Te tiro la idea No será hora De que empezar A hacer Los llaveritos Con esta Con esta réplica De la estatua De Gallardo Pensalo No estaría Mal Claro que No estaría Mal No No estaría Mal Bueno Esperamos Mandame la foto Por favor Así ilustramos La nota Con esa foto Que tenés De la pieza Del futuro Museo Allá en Mortero En Córdoba Dale Dale Y desde Ya Muchísimas Desde ya Muchísimas Gracias Muchísimas Gracias A ustedes Por Esta Esta entrevista Y bueno No estaría mal Que un día Pueda conocerlos Personalmente Cuando vengas Por Buenos Aires Tengo ganas De ir a Morteros Tengo ganas De ir a Morteros Venga Vengan Hagamos Comer Un asadito Yo trabajo En el ciudadano Así que Ya no nos va a faltar Estamos hablando Del sur de Córdoba ¿No? Sí Claro Bueno Algún día Ya 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 Algún día Nos pegamos Una vuelta Dale 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 Te mando un abrazo Gracias por tu tiempo No 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 El contrario Gracias a ustedes